De regreso, Abraham Muñoz, entrenador personal de Daniel Salcedo, rindió su versión en la Fiscalía y negó tener alguna relación con las investigaciones por presunto fraude procesal. Su abogado informó que plantearán una denuncia por su plantación de identidad, pues la fotografía de Salcedo apareció en una credencial con el nombre de su defendido. A las 10 en la Fiscalía para dar su versión libre y voluntaria en la investigación por presunto fraude procesal. Bueno, en realidad solamente vine a dar a conocer que el día de los hechos suscitados en la avioneta, yo no he estado ahí, no se suscustó, ¿no? Abraham Muñoz es entrenador personal. Su nombre salió a la luz pública tras la detención del hermano de Daniel Salcedo en la frontera peruana. Pretendía ingresar al país con un sujeto y una maleta que contenía 40 mil dólares. Dos credenciales tenían el logotipo de un laboratorio farmacéutico, una con la foto de Noé Salcedo y la otra con la de su hermano Daniel, pero con sus datos personales. Cosa que yo no he permitido usar mis datos para cualquier trámite, cualquier tema. ¿Usted conoce al señor Salcedo? Claro, lo conozco como alumno, yo lo entrenaba a él, lo que es gimnasio y todo eso, pero más cosas que yo que sepa de él, de negocios o cosas de él, pues eso yo me alejaba a él. En un comunicado con fecha 9 de junio, la farmacéutica aclaró, ninguno trabaja para la compañía. Y es por su plantación de identidad. No tenemos un autor específico, lo que sí tenemos es la denuncia planteada para que las autoridades determinen al verdadero responsable. A la misma hora también estuvo citado Fausto A., administrador de la avioneta perteneciente a una compañía de Alfredo Adum, quien denunció la sustracción de su aeronave. El viernes la fiscalía solicitó una audiencia de vinculación junto al piloto Franklin L. Poseía una información súper importante que va a ser el que dé el giro a esta investigación. Sin embargo, hemos acudido y tal como consta en esta razón, no ha habido fiscal alguno que pueda tomar esta versión. Salcedo sigue en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Guayaquil y con una memoria parcial, que por ahora impide tener su versión del viaje y las adjudicaciones en los hospitales del IES, informó Jorge Escobar. Gracias.